Este jueves vamos a estar en el marco del cierre del proyecto Soy parte del Bosque Fueguino plantando con toda la comunidad de Ushuaia entre las 16.30 y 19.30 horas sobre el arroyo Buena Esperanza ahí entre Damiana Fique y Alfonsina Storni, ahí más o menos frente a la escuela vamos a estar ahí poniendo un poquitito más de árboles que ya hicimos una vez en un bosque vuelve a la ciudad dijimos bueno, ya que no todos podemos ir a Bahía Torito es una buena oportunidad para encontrarnos de vuelta con los voluntarios y todos los que no pudieron venir a participar es decir, vamos a plantar por última vez todos juntos ¿Qué cantidad se va a plantar y qué se va a estar plantando? Vamos a plantar como siempre árboles nativos, probablemente la mayoría sea lenga vamos a ir a sacar los árboles, extraerlos el mismo jueves por la mañana y vamos a plantar eso sí, esta vez árboles un poco más grandes, de mayor tamaño, alrededor de un metro y bueno, lengas, guindos o ñires, lo que encontremos en el banco de plántulas Si hay alguien que nos está viendo y quiera sumarse como voluntario, ¿lo puede hacer? Por supuesto, toda la comunidad en general está invitada el día se acerca, simplemente si tienen guantes para traer, nosotros tenemos herramientas así que se acercan y vengan a plantar el árbol, que eso es una asignatura pendiente para todos ¿Cómo puede seguir la gente por las redes sociales el trabajo que ustedes realizan para sumarse quizás a esta o a otra actividad que hagan después? Por las redes sociales es bastante fácil, soy parte del Bosque Fueguino tenemos Facebook y tenemos Instagram, esas son las dos redes sociales ahí tienen los teléfonos de contacto, siempre estamos publicando a través de las redes sociales y por suerte los medios de comunicación nos dan difusión como ustedes y bueno, esta vez vamos a tratar de plantar alrededor de 500 árboles bastante más grandes y tratar de dejar ahí, nosotros estamos así convencidos de que hay que traer el bosque de vuelta a la ciudad de Ushuaia porque se lo ha ido comiendo la urbanización, así que vamos a estar ahí con el apoyo de la provincia y del municipio